Bueno, se dio empate entre Boca, Defensa y Justicia, también River en lo que fue los partidos del domingo, de los equipos grandes, en este retome del fútbol argentino. Aquí Ramos Mingo, en la noche donde los autores de los goles no lo gritaron, este Ramos Mingo que se fue en conflicto de Boca pero no lo gritó. Vino el centro y la mano que el VAR interpreta como tal, la mano de Portillo. Fue el uruguayo Merentiel que no se inició en Defensa y Justicia pero jugó allí, fue su gran despegue para partir al Palmeiras de Brasil. Tampoco lo gritó, todos piden perdón, meten goles y piden perdón. ¿Pero por qué? Aaron Molina se formó en Boca, un golazo, golazo. Aaron Molina para mí fue la figura del partido, también pidió perdón, nadie lo grita. Y este es un gol en contra, Milton Jiménez ataca, va. ¿Guritó? Lo grita, pero claro, se da cuenta que es en contra, en contra del facha Gutiérrez. Mirá, se chocaron los dos, iba uno solo, Aguilera, tranquilamente lo podía haber sacado. Aquí el intento de Militelo, gran reacción de Chiquito Romero. Le cuesta a Boca, al Boca de Diego Martínez de visitante. Jugó 15 partidos, ganó 4, empató 5 y perdió 6. Así que números que tendrán que mejorar el Boca de Diego Martínez con figuras que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Hablando del mercado de pases, Luca Langoni probablemente sea vendido al New England de los Estados Unidos en poco más de 7 millones de dólares. Entonces, posiblemente Langoni sea jugador de esta franquicia de los Estados Unidos. Y el que también seguramente deje boca este mercado de pases es el X Fernández que tiene decidido, más allá de su participación en los Juegos Olímpicos, partir rumbo a Arabia Saudita. Así que Langoni y X Fernández, dos jugadores que se irán de Boca en este mercado de pases. De Boca pasamos a River, que en el monumental tuvo reconocimiento para Armani, que no fue titular. Y Borja, que no fue titular, pero obligadamente lo tuvo que poner en el partido y le dio los dos goles. Aquí el tiro libre de Lanzini. El reconocimiento para Enzo Fernández en su casa, en su estadio. El fanático de River él. Aquí sorprende Marcelino Moreno. Vos sabés que Langoni, Federico Gattoni, tuvo un buen partido, el central que debutaba, pero aquí se le escapó Marcelino Moreno y llegaba el primer gol del partido. Atacaba River, insistía por todos lados, pero aquí el error de Muñoz. El pase cortito atrás, qué olfato goleador que tiene el colombiano Borja. Dos goles de Borja es el nueve indiscutido del millonario que le hacen goles fáciles. Acá pierden la marca de Jonathan Torres y el cabezazo no lo puede atapar Jeremías Ledesma, que debutó y tuvo un buen partido. El arquero de River. Dentro del borbollón, Borja. Hay una mano de Vareiro. El VAR dijo que no. Vos sabés que no puede haber ningún gol si antes hay una mano inminente a la jugada, más allá de si haya intención o no. Pero bueno, el árbitro no lo interpretó. Enzo Fernández en el Monumental, homenajeado por un nuevo título con la selección argentina y la camiseta que tanto le gusta, que tanto disfruta. Lejos de las polémicas. Y hay el reconocimiento para Enzo Fernández, que en algún momento, no ahora es un pibe, dentro de 10, ponele, volverá a ponerse seguramente la camiseta de River. Es fanático. Es un tema ese. Es un tema ese. Vos decís que las consecuencias de la FARC de la semana pasada no harán que vuelvan. Vos decís que pasa, en Europa va a pasar. Se calma. Ojalá. Se calma. Habló Martín de Michelis. Vamos a escucharlo. Hablé con Miguel y con Franco antes de darle a los jugadores al plantel los que iban a salir a jugar, que fue ayer justamente en el Monumental. Entiendo que a veces cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país, hasta de cambio climático también. Bueno, desde mi experiencia ahí sé que era mejor acomodar cuerpo y mente. Los chicos llegaron el viernes a la mañana, enseguida se pusieron a entrenar y el grupo que estaba venía entrenando muy, muy bien. Así que que cada uno de los jugadores sepa que esto va a ser competitivo de acá hasta el final de año. Y obviamente que tanto Miguel como Franco tienen mis respetos. Pero creo que necesitaban un poco de tiempo para acomodarse antes de ponerse a jugar recién llegados. Y ya está listo.